Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa La meditación de hoy la encontramos en lo que escribió San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 9 Pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres En todo el imperio romano no había nada más popular que los combates de los gladiadores Estas luchas mortales se llevaban a cabo en el coliseo entre hombres entrenados en el uso del gladius, o espada corta, que arriesgaban la vida por el honor de la victoria Era costumbre que los combatientes pasaran en fila frente al palio del emperador mientras marchaban por la arena al paso que levantaban la mano derecha Diciendo en alta voz, Ave César morituri te salutant En otras palabras, salud César, los que estamos por morir te saludamos Pues en el versículo de hoy el apóstol compara esos espectáculos con el combate cristiano contra las fuerzas del mal Dice mi escritora favorita, los habitantes de los mundos no caídos y el universo celestial observan con profundo interés el conflicto que se libra entre el bien y el mal Se alegran cuando las sutilezas de Satanás, una tras otra, resultan desenmascaradas al enfrentarlas con un escrito está Aunque parezca extraño, la mayor parte de los seres humanos parece no estar al tanto de que se está librando una lucha Pero es comprensible porque se libra contra enemigos invisibles Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Muchos cristianos viven cada día aparentemente inconscientes de que hay otras realidades Más allá de las que pueden percibir con sus cinco sentidos Son conscientes de algunos estímulos, pero no se dan cuenta de que algunos de esos estímulos Son manipulados por instrumentos invisibles dedicados a conducirlos a la ruina Pero el mero hecho de ser conscientes de la presencia de los malos espíritus No nos capacita para combatir con éxito contra ellos Mucha gente que vive en países donde Satanás obra en forma más abierta Están plenamente conscientes de la presencia de espíritus malos Pero carecen totalmente de poder para dominarlos ¿No podría ser posible que ganáramos más victorias y estuviéramos más conscientes De que nos están observando con intenso interés los habitantes de los mundos no caídos del universo? Si pusiéramos más confianza en el poder divino ¿No podríamos empezar a ver las cosas diferentes? Yo te animo a que hoy tomes por la fe la mano del Todopoderoso Porque esta es siempre una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!